Entre los interminables ataques y contraataques, Freddy y Emil dieron con el esquivo varón y su regimiento, Enipre. El 22 de abril de 1915, los alemanes usaron por primera vez el gas cloro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Va a algún chien! ¡Suscríbete! 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 ¡HURRY UP! ¡HURRY UP! ¡Vas-y! ¡HURRY UP! ¡HURRY UP! ¡HURRY UP! ¡Way! ¡HURRY UP! 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 Se llamaba Ana. Era un estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Por una vez, el destino les sonreía. Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de Bimí, un escuadrón alemán los descubrió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 El varón Bondorf había escapado de nuevo Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy Pronto se pusieron en marcha de nuevo El viaje les llevaría hasta Reims Donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su cepelín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video